El proyecto de edificación de la presa El Zapotillo debería continuar hacia una cortina de 105 metros de altura y la debida negociación y respeto a los derechos de los afectados por la inundación, porque es la única posibilidad de agua para Guadalajara y porque la alteración de los acuerdos puede poner en riesgo los acuerdos que ya existen para Chapala y que no se garantice el agua para el mayor lago del país. Sostiene el presidente del Capítulo Jalisco del Consejo Consultivo del Agua, Francisco Mayorga Castañeda. Nosotros vemos que hoy por hoy esa presa, la del Zapotillo a 105 metros, permitiría varias cosas. Aprovechar un agua que no se ha aprovechado, distribuir esa agua en las principales ciudades donde se necesita, que sería Guadalajara, León y 14 ciudades de los Altos. Y también está contemplado en los mismos decretos de distribución del agua las necesidades de los productores pecuarios salteños con la reserva de ese volumen de 12.6 millones de metros cúbicos. Cualquier otra distribución o cualquier otro arreglo para solucionar los problemas del agua llevaría a modificar los acuerdos del río Lerma, porque sería la otra fuente alternativa. Bueno, ya dijimos que son tres, Jameca, Verde y Santiago. Entonces, si el río Verde no se aprovecha o cambia la distribución como está hoy asignada, pues puede implicar, modificar los acuerdos de distribución de agua del río Lerma. Y eso puede tener efectos o en la producción de alimentos en la zona del Bajío, que es altísimamente productora de alimentos, o en el lago de Chapala. El exsecretario de Agricultura Federal asegura que no se afectará el agua que usan los productores salteños, porque el río Verde está a un nivel inferior. Es decir, es agua que no afecta el acuífero del que se abastece en los ganaderos. Este es un tema de pozos que no son alimentados por el río Verde, advierte. La preocupación fuerte por la producción pecuaria va a recaer más hacia los pozos, por dos razones. Primero, porque los pozos se pueden perforar prácticamente en cualquier sitio. Puede ser una loma, puede ser una parte baja, puede ser una colina, cosa que no ocurre con el riego por gravedad. Pero más que nada por razones sanitarias. O sea, las explotaciones avícolas, pecuarias o los establos lecheros, ya de alto nivel, con requisitos fuertes de sanidad, necesitan agua potable. O sea, la misma, casi la misma calidad del agua que se va a tomar una persona, se requiere para una maternidad en una granja porcícola o para una parvada de aves. Puesto que las enfermedades pueden diseminarse rápidamente y a una escala tremenda a través de un agua contaminada. Entonces, el agua rodada, el agua rodada, el agua de ríos o de arroyos, no es apta para la producción pecuaria intensiva. El empresario señala que es posible hacer un proyecto en que todos los actores ganen, lo que implica planificación de largo aliento para mejorar las condiciones productivas de los salteños y un mejor uso del agua, así como el reuso de esta y tratamientos en las grandes y las pequeñas ciudades. Agustín del Castillo, Señal Informativa. Agustín del Castillo